¿Qué es el problema de todos? ¿Qué es el problema de todos? Cualquiera de esas sintomatologías que estén en el paciente, entonces hay que tomarlo en cuenta y darnos la información. Y nosotros, si tenemos que ir al Peñón, a los guados, donde sea, nosotros vamos. Porque realmente lo de nosotros es buscar los pacientes para evitar de que esa enfermedad realmente se contagie y que se siga propagando. Que ahora en estos últimos tiempos realmente la tenemos un poquito controlada. O sea, ya los pacientes, nosotros hace alrededor de tres trimestres que teníamos como 10 o 11 pacientes. En un solo trimestre localizamos 11 pacientes. O sea que ha tenido realmente un gran ajo, pero ahora han bajado los casos porque realmente lo hemos estado buscando. Hemos estado dándole tratamiento y los pacientes se han estado curando. Entonces nosotros esperamos que todos ustedes, los que han escuchado aquí, que lo apliquen donde quiera que vayan. En el trabajo, en su casa, donde los vecinos, donde quiera que sea que ustedes estén. Y vean un paciente con esas condiciones, que nos lo hagan llegar o que nos den la información. Que nosotros vamos a hacer lo que realmente hay que hacer. Así que muchas gracias.